Hola, soy Almudena Rivero y vamos a responder a unas preguntitas. La primera es, descríbete una palabra. Personalmente yo diría que soy muy risueña. ¿Cuál es tu comida favorita? Aunque mucha gente se sorprenda y me riñan por decirlo, a mí me gusta mucho la ensalada, pero también la pasta. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Descansar? La verdad, estar en casita, yo sé mucho estar en casita con la familia, viendo Netflix o viendo alguna serie. ¿Perros o gatos? Perros, además tengo dos. ¿Playa o montaña? Me gusta más la montaña, pero sí es verdad que en veranito más la playa. ¿Qué superpoder tendrías? Me gustaría mucho el de leer la mente, por una parte. Por otra, también ser invisible. ¿Biajarías al futuro o al pasado? Al pasado para revivir momentos que viví de pequeña, por ejemplo. ¿Pisa con piña o sin piña? Sin piña siempre. ¿Bailar o cantar? Cantar o bailar, cero. ¿Te tirarías en paracaídas? Dios que mía, esas cosas, yo soy más de tierra. ¿Qué es lo que más te enfada? A mí me va a dar poquitas cosas, pero por ejemplo, que me oculten cosas. ¿Qué te hace llorar? Pues las despedidas me hacen mucho llorar. Siempre tendremos parís. Pero también algún problema familiar o cosas de esas. ¿Cuál es tu película favorita? La de Tres metros sobre celos, me encanta. ¿Cuál es tu serie favorita? La casa de papel. Me gustan mucho las de acción. ¿Tu mayor virtud? Para mí, personalmente, la gente también puede decir diferente, pero yo pienso que es la constancia. ¿Tu mayor defecto? Eso no sabría qué decir. Pero yo creo que es mi izquierda. Mi izquierda todavía es un defecto que está mejorándose poquito a poco. ¿Un país que tenga muchas ganas de visitar? Me gustaría visitar mucho, pero sobre todo me gustaría ir a Francia. ¿Lugar favorito de Internet? Netflix, Amazon Prime. ¿Te enfadas fácilmente? No, a mí enfadarme es muy complicado. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues algún problema serio familiar o con algún amigo o demás. ¿Eres supersticiosa? Depende para qué. Hay veces que sí, pero mayoritariamente no. ¿Cuántas lesiones has tenido en tu carrera? Así, gracias a Dios, por ahora ninguna es importante y espero que siga así. ¿Cuál es tu canción favorita? Canción me cuesta porque escucho todo tipo de música. Desde reggaetón hasta Pablo López, Manuel Carrasco. Entonces canción no sabría cuál deciros. ¿Cuál es tu libro favorito? Este sí es uno de Andrés Iniesta. Me gustó un montón porque me siento muy identificada con él. ¿Te arrepientes de algo? Sí, de algunos errores, pero para eso están y se aprenden de ellos. ¿Si tuvieras que elegir estar sin Internet o sin música, qué elegirías? ¿Estar sin Internet o sin música? No puedo. ¿Eres rencorosa? No, no, para nada. Hay que saber olvidar. ¿Cuál es el objeto más raro que tienes? ¿El más raro? ¿El más raro? ¿El objeto más raro? ¿El objeto más raro? El objeto más raro que tengo, así que recuerde, es uno que tengo que da masajes en la espalda, que a mí me encanta que me den masajes en la espalda, y tiene como una forma rarilla y no sabría ni cómo describirlo muy bien. ¿Eres de las personas que llegan antes de la hora o llegan tarde? Yo me gusta llegar antes, para sitios como entrenar y cosas de esas. Así es verdad, que cuando quedo con amigos o demás, la confianza dicen que hace que te relajes. Y ahí sí llego justita. El Sevilla es, para mí es una gran familia y un equipo en el que es un orgullo pertenecer y estoy muy contenta de ello.